Hola amigos, hoy estamos en el distrito de Los Olivos, justamente al frente de la Universidad César Vallejo. Y nos encontramos aquí para visitar el restaurante Mi Casa. Y como es mi casa, yo voy a entrar sin permiso. Acompáñenme. Y ya estamos aquí con la señora Abby, la chef principal y dueña del restaurante Mi Casa. Señora Abby, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Me gusta. Cuéntanos, ¿cuál es el platillo que vamos a poner a cocinar y preparar el día de hoy? Hoy día vamos a preparar el pollo a la parrilla. Pollo a la parrilla. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes para realizar este platillo? Pollo. Pollo. Entonces, para ello tenemos ajos, orégano, vinagre, pimienta, mostaza, sal y comino. Comino. ¿Y esto de acá? Esto ya lo tengo ya preparado. Ah, ya está preparado. Ya lo tengo preparado. ¿Son especiales? ¿Me puedes contar un poquito? Sí. Es la mezcla de los ingredientes que tenemos para ya dejar macerado el pollo. Ay, ok. ¿Le parece si empezamos de una vez a preparar? Ya sé, tiene que tener una parrillera para preparar el pollo a la parrilla. Obviamente. El pollo a la parrilla. Listo. ¿Con qué empezamos? Bueno, empezamos y le damos el pollo. Listo. El pollo a la parrilla se utiliza. Pecho, puede ser encuentro, puede ser rala. ¿De acuerdo al gusto del... De acuerdo al gusto del cliente. Claro. Yo, principalmente, lo abro el pollo. Lo abro. Sí. Lo voy abriendo para que penetre a todo el aderezo. Ah. Y al momento de poner en la parrilla se pueda freír bien. Para que todo el condimento va a usarlo así. En este caso estamos tirando tres piernas. Sí, además. Tienes, primero, sí. Del pollo para poder dejarlo en la parrilla. Y poder... Poder ir en la parrilla. Ya lo que sí. El aderezo es de acuerdo a la cantidad de pollo que debajo. Sí. Dependiendo si haces para dos, tres es lo mínimo. Si haces para diez, veinte, cincuenta, cien. Va aumentando el... De acuerdo. Vamos a echar una pizca de... Pues sí, la estamos hablando para tres. Ajá. Le hemos echado el orégano. El orégano. Sal. Sal. Vamos a echar el comino. Y pimienta. No, otra vez. Pimienta y comino. Ay, ya. Ajos. Es una pizca de cada uno casi, ¿no? Vinagre. Dos cucharaditas para hacer vinagre. Sí. Un de los, no el chicha. Esa es... Principal y mi... Que no debe faltar en mi... ¿Ese es el secretito? Por ahí. Ah, por ahí. Por ahí va. La chicha de qué? De jora. De jora. La chicha de jora. Y también va a ser especial. Como ya se me llega a catatela un poco de... Ya está preparadito. Preparadito, sí. Lo vemos en la chicha de especial. Se mezcla. Y luego lo hacemos macerando. ¿Por cuánto tiempo? Esto es aproximadamente de 20 a 30 minutos. Ah, ya. Si lo dejas macerando más tiempo, más rico sale. Ah, más rico. Ah, ya. Si le haces un día para otro, mejor. Ah, mejor. En este caso, vamos a hacer la vista al saldo, pero rico también. Sí. Ritísimo. Ahorita estamos... Estamos bañándole, estamos haciendo el amarinado, se llama. Amarinado. Vamos a marinarlo. A marinarlo. ¿Y eso le vamos a dejar? 15 minutos. Para que se macere y lo ponemos en la parrilla. Y luego vamos a juntar. En 5 minutos sale. ¿Con qué va acompañado ese polo? Papas, arroz. Dependiendo del cliente, podemos ponerle con papas fritas, con arroz, con ensalada, o solo con papas fritas, sin ensalada, o solo con ensalada. Ah, de acuerdo al gusto del cliente. Ah, bien. Entonces, 15 minutos. 20 minutos. Es una por el tirar, nada más. Es una por el tirar, nada más. Ay, nada más. Excelente. Este es uno de los platos bandera de mi casa. Sí. De lo más pedido. De lo más pedido. De los 100% al 80%. A ver si colocamos. Tengo que probar, si no... ¿Cómo voy a saber que está realmente rico? Vamos a acompañar con papas. Con papas fritas y ensalada. Ahí ya tenemos papas fritas. Acá los jóvenes son parrilleros. Parrilleros. 100%. Está la ventaja de que enfrenten toda la Universidad de Valle. Yo también. ¿Verdad? 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 Sí. Esa es la bendición que nosotros tenemos, estar frente a una universidad y poder atender a los chicos de ellos. Y ya tenemos el platillo. ¿Le faltan? ¿Qué le echamos? La sal. La sal. Lo tenemos acá en... El plato estrella. El plato bandera de mi casa. Sí. Tengo que probarlo. Tan solo con la presentación ya un máximo. ¿Dónde encontramos el restaurante mi casa? ¿Dónde estamos ubicadas? Mientras yo voy probando más. Cuéntenos. Estamos acá, frente a la misma Panamericana, en la avenida Fremendiola, 6133, frente a la Universidad de César Vallejo. Entonces, con la señora Abby, nos despedimos del segmento El Sabor del Chef. Nos vemos. Yo sigo disfrutando de mi platillo. Voy a la parrilla. El plato bandera de mi casa. segunda sal. Un sal. Una sal.